qué onda jose a qué vamos a ir hoy contame dani aquí vamos a ir hoy a un cerdo si amigos pues les contamos que el día de hoy vamos a ir a traer un cerdo porque bueno pues aquí acostumbramos a a destazar uno para los tamales de navidad para hacer convivios aquí antes verdad para comer chicharrones carnitas vamos a mandar a traer tortillas poco de chile bueno chile vamos a cortar aquí nomás en las plantas que hay aquí de chiltepe verdad jose y podemos comprar también jalapeños el chile tiene vinagre el que tiene vinagre no es el que dicen escabeche ajá donde nos recomiendas que vayamos a buscar coches cerdos jose la verdad no no conozco dónde sólo allá abajo conozco de él y lo demás a ver dónde donde hay coches baratos danimo que estás triste aburrido estás aburrido está ahí con nosotros va bueno pues vamos a ir a buscar aquí en san antonio y si no encontramos aquí en san antonio pues o sea de que hay hay pero tenemos que como quien dice cotizar precios verdad no tan caro ni tan muy ajá pues quiero contarles amigos de que aquí se hace la colecta con el suegro y con otros hermanos de él para comprar un cerdo y pues que la carne sirva para para los tamales y y para comer antes de así como chicharrones carnitas verdad jose bien rico los chicharrones ricos verdad con limón guacamole de todo leslie sabe hacer chicharrones te cuento ella sabe hacer chicharrones también carnitas pero se contrata a un muchacho que es el que se encarga de destazar al coche al cerdo y ellos mismos hacen las carnitas y los chicharrones o sea va incluido ahí todo entonces eso va a ser para el día de mañana mañana así supuestamente si nos dijo don guayo que para mañana y vamos a hacer eso de los chicharrones entonces vamos a ir a buscar al al cerdo ojalá que encontremos uno de bonito tamaño que no sea tan caro verdad sino no sea muy caro ni tan barato ni tan subido más o menos exacto que te gusta más del del cerdo dani las carnitas y el chicharrón no te gusta el chicharrón bueno pues a mí también me gustan mucho las carnitas y lo que es el chicharrón a veces se puede hacer así carne de cerdo así como asada verdad si se puede hacer a mí así si casi no no me cuadra que el asado también adobado y también así en panizado en panizado bien rico sale bueno yo la verdad no he probado así carne de cerdo empanizada digamos que usted puede hacer unos en el sartén pues en vez de churrasco se hace la carne empanizado y agua todo eso sí sí parrillado es el sí adobado sí también verdad la carne adobada que le echan achote achote son unas bolitas que le da el color a la carne lo machacan bien y el achote tira un color así rojo y eso le echan a la carne por eso le llaman adobado verdad el achote es bueno para no sentir un olor diferente si verdad sabroso para eso sirve bueno vamos a decirle a alemán que se apure porque ya es tarde le lee llamé o no bueno y pues el día de hoy también jose nos va a acompañar a entregar una carreta de pollo que le vamos a dejar a doña sandra con pollo y luego de entregar esa carreta pues nos vamos a ir a buscar el cerdo pero esta vez caramelo si se queda porque si no va a venir ahí como quien dice ladrándole al cerdo en todo el camino y ya te imaginas verdad pero no te digo nosotros vámosle Decirle tú nomás que se apure Es juguetón verdad Así es amigos pues esperamos a que Ustedes también nos Nos cuenten ahí en los comentarios Que es lo que ustedes hacen Para navidad Que nos cuenten Los preparativos que hacen Nosotros ya les explicamos aquí que Vamos a ir a buscar un cerdo Y vamos a hacer tamales de cerdo Y también de pollo Y también Lesslie hace una pierna De cerdo Ay no me acuerdo como se Lesslie La pierna de cerdo que haces Como se llama Ah una pierna horneada Una pierna horneada Una pierna horneada es la que hace Lesslie Para el 24 de diciembre Y pues convivimos aquí con la familia También existe lo que es El pavo horneado Ah si también El pavo es el chompipe Que nosotros le llamamos aquí chompipe Creo que en México le llaman guajolote Ajá ¿Verdad? Y pues no sé en que otros países Tienen nombres diferentes Ahí para lo que es el pavo ¿Verdad? El pavo es relleno También Exacto Y también También se hace gallina Pollo relleno Porque también Lesslie lo ha hecho Ha hecho el pollo relleno Pero le quitan el hueso Todos los huesos Le quitan Si no estoy mal Simón Queda la pura carne Bien rico sal Y lo que es el La carne y el Y el pellejo O cuerito del pollo ¿Cómo se dice? La piel O la piel va El pellejo para ¿Cómo se llama? Para dorar O para cocer también Porque se coce Si se coce ¿Verdad? Para que no se le salga el relleno Y de tomar hacemos ponche Que el ponche Decinos que es lo que lleva el ponche ¿Verdad? El ponche Ponche El ponche lleva lo que es la manzanilla Lo que es la caña Y también lo que es la piña Es el ingrediente principal ¿Verdad? La piña Lleva manzana Manzanilla Canela Pasas Pasas Si De todo lleva el ponche Azúcar Y que otra Ah También hay una fruta Que aquí le llamamos Jocote Jocote también lleva ¿Verdad? Ajá En algunos casos le echan coco Es cierto La carnaza Lo que es la carnaza Porque el agua no Solo lo que es la carnaza La carnaza del coco Lo cortan En pedacitos Ajá Así es amigos Pues nosotros vamos a ir aquí esperando que salga Leslie Y pues nos vamos en busca del cerdo Espero que les guste este video Y vamos a seguir tomando A donde vamos a ir a buscarlo Entonces nos despedimos Y vamos a esperar a Leslie Ahí para que Nos vayamos ya Dios José Dale like al video Si le gustó Compártalo Eso José Y la campana Para Para ayudar A lo más necesitado que pueda Eso José Dios Caramelo Dios Caramelo La pata La pata La pata La pata La pata La pata Caramelo La pata La pata La pata La pata